Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señor Pascual Muñoz, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. ¿Apoyaría la Junta de Castilla y León la incorporación de la provincia de Ávila en las redes cercanías de Madrid? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, señor Pascual Muñoz, la conexión entre Ávila con Madrid por ferrocarril es una competencia exclusiva del Gobierno de España, tanto en infraestructuras, ADIF, como en servicio, que es Renfe. La Junta no tiene inconveniente en apoyar y en promover la incorporación de esa conexión a las redes cercanías. No obstante, nos hacemos cargo de los múltiples condicionantes que tiene. Primero, la voluntad de quien pueda hacerlo, que es el Gobierno de España, que es irreemplazable. Y luego, pues, reconocemos distintas dificultades porque hay que modificar infraestructuras y organización de la entrada de la penetración por ferrocarril a Madrid por esa zona. Por lo tanto, lo podríamos apoyar sabiendo las dificultades que eso puede tener. Gracias. No puede y debe estar en las negociaciones de esta cuestión porque la movilidad con Madrid es, para los sabolenses, una necesidad. Sé que coincidirá conmigo en que Ávila necesita un transporte y unas comunicaciones propias del siglo XXI. Y que las reivindicaciones ferroviarias para la provincia son históricas. Pero de poco vale reconocer esto y reivindicar en los medios de comunicación si después lo que se hace es poco o nada. Porque es cierto, como ya he dicho, que las competencias en materia ferroviaria corresponden al Gobierno Nacional. Pero el regional debe también intervenir de forma activa si queremos que Ávila y, por ende, los sabolenses, tengan oportunidades de desarrollo. Mientras no lo haga, tenemos en Ávila un verdadero hándicap que está lastrando las oportunidades de progreso de toda la provincia. Si hoy usted quiere viajar desde Ávila hasta Madrid en tren, va a invertir unas dos horas. Cuando es un trayecto que se debería realizar en como máximo hora y cuarto. Que es el tiempo que se tardaba hace 20 años. Han escuchado bien. En la era de la alta velocidad, pues entre Ávila y Madrid el tiempo de viaje ha aumentado. 45 minutos con respecto al pasado siglo. Los horarios también dejan mucho que desear y es necesario que estos se adapten a las necesidades de los sabolenses. Ya que son muchos los que tienen que desplazarse diariamente a Madrid a trabajar o estudiar. Muchas de las frecuencias y los horarios de antes de la declaración del estado de alarma aún ni se han recuperado. Y ya del precio, consejero, ni hablamos. ¿Sabe usted que hoy sale más barato un viaje en AVE desde Madrid a Barcelona, que se anuncian desde 7 euros porque el billete desde Ávila a Madrid, el más barato, cuesta 10,15 euros? El estado se está riendo de los sabolenses y, por lo tanto, de los castellanos y leoneses. ¿Así como vamos a sentar la población en nuestro territorio? Imposible. Y aunque el órgano competente en todo esto, y vuelvo a repetirlo, es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ustedes, como gobierno regional, también deben cumplir con los ciudadanos, en este caso con los sabolenses, y trasladar sus reivindicaciones y luchar por que, de una vez por todas, se solucione el tema del transporte en Ávila. Y mire, le voy a dar un dato. La Comunidad de Madrid invierte 213 euros per cápita en el transporte de cercanías, mientras que Castilla y León invierte solo 7 euros. Las ventajas de impulsar todo esto, señor consejero, además de fijar población, como ya ha dicho, y frenar la tan sonada despoblación, son que muchas de las oportunidades del futuro de Ávila pasan por mejorar las comunicaciones y, entre ellas, las conexiones en tren con Madrid. Lo que los sabolenses esperamos de este Gobierno, entre otras muchas cosas, es que se trabaje por esta aspiración tan necesaria para una provincia tan olvidada y que se aporte la ayuda para que la provincia de Ávila entre en la red de cercanías de Madrid. Aprovecho esta intervención y ya termino para expresar mi total apoyo a la Mesa del Ferrocarril de Ávila, así como a las reivindicaciones que, desde dicha mesa, defienden en unidad de acción administraciones públicas, plataformas ciudadanas y colectivos de la provincia de Ávila. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Tiene usted razón en lo que dice el señor Pascual Muñoz. Nosotros, desde luego, desde la Junta de Castellano, no estamos al margen de los problemas de movilidad y de la reivindicación. En todas las reuniones que tenemos con el ministerio de transportes y con el ministerio de movilidad de ganda urbana, sale siempre la tardanza o los tiempos inasumibles del viaje en tren de Ávila a Madrid. Son unos viajes que están, como tú bien dices, en el trayecto Ávila hacia Madrid entre una hora y 42 minutos y dos horas y ocho minutos. Y en la inversa, de Madrid a Ávila está entre una hora y 25 y dos horas. Son, ciertamente, tiempos de viaje inferiores en categoría y, por tanto, superiores a los que había hace 10 años. Esto viene motivado por limitaciones temporales de velocidad. Hay exactamente 18 limitaciones temporales de velocidad del tren que va a Madrid desde Ávila y, a la vuelta, otras 16 limitaciones temporales. Y 19 limitaciones. No es que el tren no pueda ir más deprisa, es que no se le deja ir más deprisa. ¿Por qué? Por el nudo de comunicaciones por la red de cercanías de alta capacidad de Villalba hacia Madrid, que, con esos trenes de dos pisos, hace que el surco sea preferente y, por lo tanto, sufre ese viaje. Y sufren también los trenes de mercancías que vienen también vía Valladolid-Ávila. Hay que modificar infraestructuras, tanto de electrificación como de trazado. Y, desde luego, organizar. Sobre todo, reservar surco suficiente para que eso sea posible. Un planteamiento que hemos hecho siempre al Ministerio. A este Ministerio y al Ministerio del anterior Gobierno de España, desde la Junta de Castellín y este consejero lo ha hecho personalmente, a la ministra Pastora, al ministro de la Serna y al actual ministro de Fomento, señor Ábalos. Entonces, entrar en el red de cercanías exigiría las mismas reformas organizativas y de infraestructuras, que nosotros, desde luego, apoyamos, porque si apoyamos eso, apoyamos también lo otro. Y, mire, nosotros en Políticas de Movilidad con Ávila nos preocupamos. ¿Cómo nos vamos a preocupar? Sabe usted que subvencionamos el viaje en tren de los abulenses. Les pagamos el 50% del viaje. Tengan en cuenta que le hemos dado una subvención de 780.000 euros a Renfe Viajeros para que el bono de transporte mensual de 262 euros le cueste a los abulenses 130 euros. El resto lo paga la Junta de Castellanos, los presupuestos, los castellanos y loneses. Y, desde luego, las competencias propias, que es el transporte por autobús, a las concesiones de transporte por autobús a Ávila Madrid, igual que Segovia Madrid, que son concesiones no nuestras, sino del Estado, también tenemos sus bonos. Hemos hecho un convenio con la Comunidad de Madrid de 7 millones y pico de euros para la vigencia de 5 años que termina el año 22 y que renovaremos, donde, pues mire, entre otras cosas, pagamos el bono de transporte en autobús para los usuarios ordinarios, los no jóvenes, son 270 euros. Solo pagan 85 los abulenses. El resto lo pagan los presupuestos de la Junta de Castellanos. Y el 63%, por tanto, descuento, porque lo cubre el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Y el bono joven, pueden viajar, ir y venir, en autobús, cualquier frecuencia, cualquier vez que quieran, durante el mes, por 40 euros, cuando el coste real son 173. Subvencionamos el 78%. Un ahorro de en torno a 2.000 euros al año por usuario. Por tanto, yo creo que el compromiso de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, con la movilidad es innegable. Desde luego, se demuestran dando la intención. Esa es nuestra intención. Otras administraciones empujamos para que sea así, pero desde luego, para nosotros, Ávila es un objetivo prioritario. Gracias.